Hola. Hoy es 2 de marzo del 2008. Hola. Apenas si tenemos cámara digital. Hola. Este año es año de fiestas y vamos a regresar a Macarles dentro del próximo año de fiestas. El que quede plasmado. Aquí nos va a volver. Ok. Aún medio. Pues no sé, como media hora de video. ¡No, mate! Pues estoy grabando. ¿Tú eres el mamá? ¿Es la memoria? No, no, no. Es mami. Es mami. Está bien bonita, ¿verdad? Hola, mami. ¡Mami! Mándale un besito. Manda un besito. Mami. Un besito, mami. Te quiero mucho. Ay, qué linda. ¿Cómo estás mirando? Mami.